EA Sports FC se ha convertido en uno de los juegos más esperados de este año trayendo los increíbles novedades para todas las consolas pero que pasa si te dijera que si agregaran estas novedades se convertiría en el mejor de todos los fifas de todos los años antes de ser anunciado los trailers de EA Sports nos comentaron la alianza con algunos patrocinadores reales como Nike, Gatorade, Playstation por decir algunos donde muchos usuarios nos emocionamos ya que era la primera vez que esto se veía en el mundo de EA Sports y se creyó que estos patrocinadores serían parte del modo de juego de modo carrera tanto modo carrera entrenador como modo carrera jugador pero al momento de que salió el trailer esto no fue anunciado como una novedad dejándonos con la incógnita como el que hubiera pasado si esto en verdad hubiera llegado ¿Tú qué opinas? ¿Te hubiera gustado tenerlo en el modo carrera? sé que en este año contaremos con varios entrenadores que te ayudarán como técnicos para que los jugadores aprendan de mejor manera los ejercicios y tácticas en el juego y esto puedan ganar habilidades a lo largo de la pretemporada o la temporada estos también te puedan traer algunos tips del rival para que puedas enfrentarte de mejor manera con estos rivales pero ¿qué pasó con otras partes importantes del cuerpo técnico como el doctor que nos ayudaría a tratar mucho más rápido las lesiones o el administrador del estadio que nos ayudaría también que la gente pueda asistir mucho más a ver a nuestro equipo y poder tener mucho más ganancias ya que el estadio estaría en buenas condiciones creo que si esto estuviera podría ser un gran administrador dentro de tu modo carrera al comienzo de cada temporada nos traen tres opciones para poder elegir cuál es la mejor pretemporada que quieres jugar sin poder elegir tú los clubes con los cuales tú quieres enfrentarte y la mayoría de los jugadores optamos por elegir la pretemporada que nos da mucho más billetes sin importar qué equipos estén porque no respetar lo que teníamos antes y crear nuestra propia pretemporada como antes que tú podías elegir a los tres equipos que iban a ser parte con los que tú te querías enfrentar y los clubes iban eligiendo si querían participar en tu pretemporada y realmente pues ganabas tanto en lo económico como en lo deportivo pero cuéntame, ¿tú recuerdas esto? sé que los últimos FIFA nos dieron la posibilidad que al principio de la temporada podías elegir el presupuesto grande y no preocuparte por tener un gran dinero a lo largo de la pretemporada o la temporada pero qué pasa si te contara que dentro del modo carrera había una opción que sin importar en qué punto de la temporada estuvieras podías solicitar más fondos y realmente pues estabas condicionado tal vez en ganar el ascenso o lo que es la liga o clasificar a la Champions League y la directiva tomaba la decisión de si daba el dinero pues realmente cumplieras con estas condiciones ya que si no pues eras despedido pero dime, ¿te gustaría tener esta opción? a lo largo de la temporada aquí no le gustaría contar con un parámetro para saber qué jugadores están teniendo muy buena aceptación en lo deportivo a lo largo de la temporada gracias a los partidos, goles, pases, defensa y obtener una calificación que nos ayudaría a saber si este jugador es apto para estar en su plantilla o realmente pensar ya en venderlo y poder cubrir ese lugar con otro jugador que bien pudiera cubrir lo solicitado cuando queremos fichar a un jugador solemos mandar a nuestro visor para que pueda traernos las habilidades del jugador y su precio y con esto nos ayudará a tomar una mejor decisión para poder ficharlo anteriormente contábamos con la opción donde la directiva preguntaba por el jugador al equipo dueño de la carta y este nos daba una propuesta positiva dándonos el precio del jugador o nos cerraba las puertas para no poderlo fichar como en la vida real se ve dándole este realismo que tanto estamos buscando pero ahora es tu turno para comentarme que novedades faltaron para modo carrera y que te hubiera gustado que vinieran en los trailers anunciado para EXPOS FSB te leo en los comentarios y si quieres estar enterado de todo lo relacionado con FIFA 24 pues te invito a ver este video